Especialista universitario en historia de la fotografía en España. Objetivos, conseguir cubrir la deficiencia en la historiografía de la fotografía y capacitar a los alumnos de los suficientes conocimientos de la historia del medio para poder abordar los estudios tanto del presente como del pasado y facilitar al alumno las últimas tendencias de la fotografía contemporánea, las herramientas necesarias para su análisis, teorización y crítica. Segundo simposio, aprovechamiento de residuos o agroindustriales como fuente sostenible de materiales de construcción. Se invita a ingenieros, arquitectos y diseñadores interesados en la valorización de residuos como fuente sostenible a participar en el simposio presentando sus trabajos, ideas e inquietudes para que se enriquezcan con la puesta en común y entren a formar parte de las nuevas ideas que el simposio puede plantear ofreciendo nuevas aplicaciones. Especialista universitario en gestión integral de equipos y organizaciones del deporte del motor. Objetivos del curso, dotar de una formación específica y aplicada, entrenamiento práctico, aquellos interesados en incorporarse a trabajar en gestión y organización de empresas y organizaciones dedicadas al ámbito del deporte del motor. Dirigido a todos aquellos licenciados, diplomados o profesionales que deseen especializarse en el área de la gestión deportiva. Máster en Jardinería y Paisaje, séptima edición. El Máster en Jardinería y Paisaje se crea como proyecto académico destinado a la formación para la ordenación, planificación, diseño, ejecución, mantenimiento, gestión, conservación y restauración del espacio público urbano, rural y forestal en sus distintas escalas y contextos desde la perspectiva arquitectónica, paisajística, medioambiental y social. Máster en Jardinería y Pazajeis